de la ciudad de Angostura. Los habitantes de Angostura decidieron en consulta popular el futuro de su alcalde local José Miguel Vázquez Arango. Según los escrutinios, los pobladores de este municipio ratificaron la confianza en su mandatario. Los habitantes del municipio de Angostura decidieron que su alcalde municipal José Miguel Vázquez Arango, del Partido Verde, continuara con su cargo hasta diciembre del 2015, ya que la solicitud de revocatoria del mandato presentada por algunos ciudadanos no alcanzó en las urnas el caudal de votos exigidos. La comisión escrutadora, de acuerdo a lo contemplado en la ley 741 de 2002 y la ley 134 de 1994, declara no revocado el mandato del alcalde del municipio de Angostura. Según las autoridades, la jornada se realizó en completa normalidad y escrutada las 13 mesas de votación instaladas, los jurados realizaron el conteo que arrojó como resultados que 968 ciudadanos acudieron a las urnas, cifra inferior al umbral mínimo de 2.452 sufragios requerido para que la revocatoria hubiese prosperado. Votos por el sí 899, votos por el no 18, votos en blanco 5, votos nulos 15. Durante todo el proceso hubo total normalidad, los puestos de votación, no se presentaron ningún tipo de inconvenientes y en los puestos de votación se instalaron lectores biométricos para la comprobación de la identificación de todos los ciudadanos que ingresaban a los puestos de votación. Las autoridades resaltaron la civilidad y el buen comportamiento de los habitantes de Angostura, que respaldaron la continuidad del actual alcalde José Miguel Vázquez Arango.